Hola, soy Prisma de California. Haz clic en me gusta y suscríbete, porque mi historia animada le dará dos mil dólares a un afortunado ganador en los próximos siete días. Mi hermana Juliet y yo nacimos de padres monstruosamente ricos que nos adoraban y mimaban en nuestra mansión junto al lago. Aunque Juliet y yo éramos gemelas, la gente siempre parecía felicitarme más por mis hermosos rizos rubios y mis ojos azules. ¡Mira esta hermosa niña, es un regalo de Dios para los humanos! Por supuesto, nuestras dos hijas son adorables. Oh, ¿esa también es tuya? Nunca podría haberlo adivinado. ¿Ves lo que quiero decir? Esto no cambió incluso después de que crecimos. Con el tiempo extra, Juliet también comenzó a notarlo y se volvió extremadamente competitiva, especialmente cuando se trataba de bailar. ¡Mira los movimientos de Prisma! ¡Es adorable! Algún día nos hará sentir orgullosos. ¿Qué? ¡Está bailando como una rana que está aguantando un pedo! ¿Cómo están tan ciegos? Admito que Juliet era mejor que yo, pero yo no era la mala. Y todos, incluido mis padres, parecían estar de acuerdo, pero cada vez que me elogiaban, el trasero de Juliet se incendiaba. No es que me importara, me encantaba la atención. Durante los siguientes años, Juliet y yo nos alejamos más y cuando cumplimos 16 años, éramos prácticamente extraños viviendo bajo el mismo techo. Ella se metió en el baile y yo me enamoré de la escritura. Las cosas iban bien, hasta que un día papá perdió todo su dinero en acciones y tuvimos que vender nuestra propiedad para mudarnos a un apartamento pequeño. Lo peor de todo, tuve que compartir una habitación con Juliet. En serio, mamá, necesito mi privacidad, tú lo sabes. Es solo por una noche, compraremos un colchón por la mañana y Juliet podrá dormir en el salón. ¡De ninguna manera! Yo también necesito mi propia habitación. Si ella tiene una, yo también. Por favor, no seas tan melodramática. Antes de que Juliet pudiera discutir más, mamá se fue. Juliet dio vueltas y vueltas con enfado, pero finalmente se durmió. Y yo también. Pero unas horas más tarde me desperté con sus gritos. ¡No puedo creer que todavía hagas eso! Me sentí horrorizada cuando me di cuenta de que la cama estaba toda mojada. Tenía una condición en la que el estrés, a veces, podía hacerme perder el control de mi vejiga mientras dormía. Ese era mi secreto. Y ahora Juliet lo sabía. ¡Cállate, Juliet! No es para tanto. ¿Quién hubiera pensado que Doña Perfecta necesitaba pañales? Es un gran problema. Y ahora harás lo que te diga si no quieres que nadie en nuestra nueva escuela se entere. Eres una persona horrible. Ah, ¿eso crees? Trabajé muy duro para ser horrible. Así que gracias. Por primera vez en años puedo dominarte. Renuncié a la habitación y Juliet prometió no decírselo a nadie. Pero era difícil confiar en ella. En nuestro primer día de nuestra nueva escuela, Juliet y yo podíamos sentir todos los ojos sobre nosotras cuando entramos. Y escuché a algunos niños susurrar sobre nuestra ropa y bolsos de marca. Eso es todo lo que teníamos de nuestra vida de antes. Míralas. Se ven... ¡Ugh! Este lugar es asqueroso. No digas eso. Es lo mejor que mamá y papá pudieron hacer. No tienes que besarles el trasero ahora. No están para escucharte. Y darte palmaditas en la espalda. De todos modos me voy. Buena suerte pasando el año en este basurero. ¡Ugh! ¡Qué mocosa! Gracias a Dios que estábamos en diferentes aulas. Pero era un poco cierto. La escuela no era ni la mitad de lujosa que mi escuela privada en Malibú. Los niños eran más ruidosos y malos, e incluso a los maestros no parecía importarles. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa, extrañé mi antigua vida. Y recé para que algo pudiera poner todo en su lugar mágicamente. Supongo que Dios estaba de buen humor, porque al día siguiente Juliet nos dio la mejor noticia que habíamos escuchado en toda la semana. Hice una audición para el papel de bailarina en la próxima película de la superestrella Karen. ¡Dios mío! Esta Karen no envejece. Debería conseguir el número de su médico. Sé que soy súper guapa, pero puedo ser más guapa. ¿Por qué no? De todos modos recibí una devolución de llamada para la segunda ronda. Es increíble, sí. Eso es genial. Te lo mereces totalmente. Deja de fingir. Sé que probablemente te estés quemando por dentro. Prepárate para rogar por mi autógrafo. Caray, relájate. No seas tan confiada, ¿vale? Ah, nadie es tan buena como yo allí. Este papel está en mi bolsillo. De todos modos, tengo que practicar, así que os veré por aquí. Estaba genuinamente feliz por ella, pero deseaba que también pudiera surgir algo para mí. Especialmente después de ver cómo mamá se preocupaba por Juliet. Me puso más celosa de lo que me gustaría admitir. La audición de Juliet era en una semana, y mamá decidió que sería una buena idea acompañarla y animarla, a pesar de sus protestas. El plató era enorme y me sentí como si hubiera entrado en un televisor o algo así. En ese momento, Karen entró luciendo como una visión y todos se quedaron en silencio. Se veía incluso mejor que en sus películas. Esta mujer era una diosa. De acuerdo, comencemos con esto. Espera un minuto. ¿Quién eres? Estaba tan perdida admirándola que no me di cuenta de que estaba parada en medio de la escena. Oh, lo siento mucho, solo estaba… No, no, vuelve. ¿Podrías bailar para mí? Oh, en realidad no estoy aquí por eso. Inténtalo, por favor. Hizo una señal para que comenzara la música, y yo hice lo que dijo. Para mi sorpresa, disfruté la atención sobre mí, y la cámara no me puso nerviosa. Cuando terminé, Karen me llevó a su oficina. De acuerdo, así que te voy a ofrecer un trato. Un millón de dólares si firmas la película ahora. Pero he estado tan fuera de contacto con la danza, y mi hermana es mucho mejor. ¿Deberías darle una oportunidad? No sé quién es tu hermana, pero nadie aquí es tan guapa como tú, y siempre podría entrenarte, piénsalo. Eres tú o alguna otra chica, pero no tu hermana. Karen me entregó su tarjeta y se fue. Cuando me di la vuelta vi a Juliet furiosa conmigo, y cuando llegamos a casa se volvió loca total. ¿Cómo te atreves? Esta era mi oportunidad de brillar y me la arrebataste. ¡Te odio! Escucha, sé cómo se ve esto, pero no pensé que esto sucedería. Y ella me dijo que no te iba a ofrecer el papel de todos modos. Así que es bueno que lo haya conseguido. Nos vendría bien el dinero. Inventarás cualquier cosa para justificar lo egoísta que eres. Si no consigo este papel, tú tampoco puedes tenerlo. Y si lo tomas, me aseguraré de que te arrepientas. No me amenaces así. Si fueras lo suficientemente buena, ella no me habría elegido, ¿vale? Piensa en eso. Sabía cómo se sentía Juliet, pero era una oportunidad única en un millón. El dinero nos beneficiaría a todos, y si ella no podía conseguir el papel, ¿por qué no podía tenerlo yo? A la mañana siguiente fui a ver a Karen y firmé el trato. Cuando Juliet se enteró, perdió la cabeza y gritó durante horas. Pero sabía que había hecho lo correcto por mi familia, así que la ignoré. Una semana más tarde empezamos a rodar y trabajar con Karen fue un sueño. Ella era la más dulce, pero por alguna razón nadie más en el set estuvo de acuerdo conmigo. Una tarde después de un rodaje tardío hablamos y le conté toda mi historia. Oh, cariño, sé cómo te sientes. Yo también vengo de una familia pobre y me abrí camino. ¿En serio? Eso es muy inspirador. Me sentí muy especial porque confió en mí, pero al día siguiente cuando la vi, me desconcertó por completo, y pronto ella comenzó a mostrar sus verdaderos colores. Me trataría como a su sirvienta, y yo estaba atrapada sirviéndole café y ensaladas. Y siguió criticándome frente a todo el equipo durante los rodajes. Decidí hablar con ella, pero pronto empezamos con entrevistas de promoción y nunca hubo un buen momento. Durante una entrevista el presentador me hizo un montón de preguntas, pero Karen no dejaba de entrometerse. Entonces, ¿qué es lo que más amas en el mundo? Bueno, me encanta bailar, y yo, por supuesto. Ella es mi mayor admiradora. Sí, pero estaba diciendo que mis padres son… Estoy orgullosa de ella. Tomé a esta pobre chica bajo mi ala, y ahora la convertiré en una gran estrella. ¿No es afortunada? Karen no me dejó decir nada, y al día siguiente todos hablaban de su gran corazón. Nadie hablaba de mi talento. Excelente, ahora la gente piensa que soy un caso de caridad. No lo pienses demasiado. Por supuesto, tienes talento, pero a todos les gusta una buena historia de sollozos. Solo déjate llevar. Lo intenté, pero seguía empeorando. Todos querían saber más sobre cómo me hice famosa, e incluso comenzaron a molestar a mis padres para obtener sus respuestas. ¿Eres realmente pobre o es solo un truco publicitario? ¿Qué se siente vivir del dinero de tu hija? Bueno, para empezar es mi dinero, así que me siento traicionada. ¿Qué demonios estás haciendo? Decir la verdad, ayudar a los medios, estoy siendo una ciudadana responsable. Arrastré a Juliet antes de que dijera algo que empeorara la situación, y unas semanas después nos mudamos a otro lugar. Últimamente el estrés había sido tanto que mojaba la cama con más frecuencia. Realmente no esperaba que las cosas fueran tan difíciles. Unos días después estaba revisando mi guión cuando escuché ruidos provenientes de la oficina de Karen, y me asomé para ver a la escritora de la película llorando. No puedes hacer esto, me prometiste una mejor cantidad por mi historia. Por eso te di el guión. Oh, llora un río por cambiar de opinión. Esta es mi última oferta. Sabes que puedo romper tu carrera más rápido de lo que rompo corazones. Pero no es suficiente. ¿Sabes cuánto significa esta historia para mí? Y estoy hasta las rodillas de deudas. No es mi problema. ¿Quieres el dinero o no? La chica se fue llorando y yo entré a la habitación para hablar con Karen. Aléjate de eso. Pero no es justo. No puedes simplemente quitarle su arduo trabajo y ni siquiera pagarle bien por ello. Simplemente está mal. ¿En serio? ¿Has olvidado lo que hiciste a tu propia hermana? Ella era la mejor bailarina y ni siquiera te inmutaste antes de tomar su lugar. Eso fue diferente. Era yo o ella. Y te elegiste a ti. Tú y yo somos más parecidas de lo que crees. Y la próxima vez que usmees en mi negocio, debes saber esto. Te despediré. No puedes hacer eso. Soy la cara de tu película y la gente te aplastaría por despedir a la pobre chica. Cariño, ¿todos son reemplazables? Pregúntale a tu hermana. Las palabras de Karen me golpearon como una bofetada caliente y por primera vez pensé en lo injusta que había sido con Juliet. Tenía que hacerlo bien y comencé lanzando un aviso anónimo a los medios de comunicación sobre cómo Karen explotaba su personal. La noticia estalló como un volcán y Karen enfrentó una reacción violenta. Sabía que había filtrado la noticia y me despidieron en el acto, pero no podía importarme menos. Todo lo que quería era hacer las cosas bien. Pero Juliet seguía ignorándome y no podía culparla. Una mañana entré a su habitación para hablar, pero ella no estaba, y segundos después escuché a mamá gritar. ¿Qué pasa? Mamá señaló el televisor donde Karen estaba parada con Juliet y la llamó mi reemplazo. ¿Qué? Todavía estaba conmocionada cuando entró Juliet. Juliet, sé que probablemente soy la última persona en la que confías, pero trabajar con Karen te destruirá. Ella solo te está usando para enseñarme una lección. Bien por mí. Necesitas algunas lecciones. Como que no eres la única bailarina en el mundo y ya tengo mucho más talento. Diablo, si la gente supiera tu pequeño secreto, no habrías llegado tan lejos. Ahora deja de molestar o podría decírselo a la prensa. Esta industria se basa en chismes. Claro. La gente hablará de mí durante unos días. ¿Y luego qué? Se olvidarán de eso. Pero trabajar con Karen te hará sentir miserable. No hagas esto. Haré lo que quiera. Ahora sal de mi camino. Tengo que tomar un avión. A pesar de las súplicas de mis padres, Juliet se fue y no supimos nada de ella durante semanas. Lentamente volví a mis estudios y logré aprobar mi preparatoria. Pero nos estábamos quedando sin dinero y necesitábamos algo para mantenernos a flote. Así que decidí postularme para papeles pequeños en películas. Unos días más tarde, uno de los viejos escritores en el set de Karen me llamó y me dijo que me había recomendado para un papel en la película basada en su guión. Me fue bien y comencé a recibir más ofertas. Poco a poco el dinero comenzó a llegar y nos mudamos a un lugar mejor. Incluso ahorré lo suficiente para pagarme una escuela de escritura y las cosas estaban bien. Excepto que Juliet todavía estaba en el fondo de mi mente. Y luego un día, mientras me iba al trabajo, mamá entró corriendo. Es... es... Juliet está en la cárcel. ¿Qué? Mamá me dijo que Juliet estaba involucrada en un escándalo de malversación de fondos con Karen y que habían sido arrestadas. Fuimos a la comisaría con un abogado para sacar a Juliet con la fianza. Mis padres parecieron perdonarla instantáneamente, pero todavía estaba enfadada con ella. Prisma, hay muchas cosas que necesito decir, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal lo siento? O gracias. Lo siento mucho. Estaba cegada por todo el glamour y la oportunidad de ser mejor que tú por una vez. Karen me trató como dijiste y ella consiguió abogados poderosos y saldrá de este lío. Pero ahora estoy atrapada en él. No tienes que creerme, pero soy inocente. Intenté decirte que es una bruja y... te creo. ¿Crees que puedes perdonarme? Ni siquiera mencionaré la palabra pañal frente a ti. Cállate, estoy mejor ahora. Y puede llevar algo de tiempo arreglar las cosas entre nosotras, pero primero arreglemos este lío. Estoy feliz de tenerte en casa.